Ayudatón 2023, toda ayuda cuenta. El próximo 2 de septiembre, Unidos, Gobernación del Valle del Cauca, Telepacífico y el Banco de Alimentos, el 2 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tendremos transmisión continua, donde estaremos allí con diferentes artistas, diferentes videos de experiencias de vida de nuestras más de 348 fundaciones que atendemos entre niños, jóvenes, abuelos, instituciones diversas. El Banco de Alimentos de Cali tiene el objetivo de recoger ese día 1.970 millones y más de 4.500 toneladas de comida. La lucha contra el hambre, una realidad, un flagelo que está invadiendo nuestros territorios. En nuestro territorio, en el Valle del Cauca, según el mapa del hambre, más de 400.000 personas padecen pobreza extrema. Es el momento de actuar, de unirnos, para que nuestras personas sientan el amor misericordioso del Señor a través de nuestra generosidad, porque toda ayuda cuenta.